Del 22 al 24 de octubre, la Corporación Folclórica Así es Colombia presenta El octavo Festival Internacional de Danzas El Mundo Baila Joropo Países invitados, Argentina, México, Cuba, Lituania, Brasil, Costa Rica, Bolivia, India y Colombia Patrocina, Alcaldía de Acacías, Camino de Oportunidad Un evento concertado con el Ministerio de Cultura